Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este en cosas número 488, Fotogramas 3. Bien, en el último fotogramas escribí por aquí la palabra huevos sin h y con b. Igual estaba un poco complicado porque solo una persona lo consiguió. Recordad que tenéis tres días para escribirme la palabra de este fotogramas. Y nada, si has encontrado la palabra déjamela en los comentarios. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.